y que estamos acabando de platicar sus detalles con los sindicatos que convergen al interior de pensiones civiles del Estado para iniciar el programa de médico de familia. El programa de médico de familia significa que cada uno de los 82 mil 500 que formamos parte de pensiones y arrancando con los 60 mil que formamos parte de pensiones de región Chihuahua y de región Ciudad Juárez podamos escoger un médico de cabecera de los médicos generales de primer nivel de consulta externa para que sea el que ya de manera permanente por el resto de nuestra vida o de nuestra vida laboral o de la vida laboral del médico nos atienda con un seguimiento único, especializado y con la posibilidad de que sea un solo criterio y no cuatro o cinco los que estén atendiendo una gripe, un accidente o algún tema de hipertensión o de obesidad.